¿Cómo se ha aprobado el calendario de trabajo para este periodo de sesiones? ¿Por qué? Porque la propuesta que viene de la Mesa de la Asamblea de Madrid únicamente recoge cuatro sesiones. Cuatro sesiones que corresponden a los días 4 y 15 de febrero y a los días 4 y 8 de marzo. Esas son las fechas cerradas y definitivas para que haya comisión de investigación sobre universidades. Esa comisión que, como todos ustedes recordarán, llevamos nueve meses pidiendo. Esa comisión a la que se han opuesto de manera sistemática los miembros del Partido Popular y que encontraron a última hora en el PSOE un aliado para retrasarla hasta febrero, pero que ya no han podido retrasarla más. Entonces, tiene que empezar esa comisión de investigación. Será durante los meses de febrero y de marzo. Y, como les decía, lo que hemos pedido para aprobar este calendario es que podamos ampliar el número de sesiones hasta dos más, dos extraordinarias, si fueran necesarias. Y, si así lo solicita la propia comisión de investigación. Con respecto a otros temas de actualidad, pues me gustaría comentar y volver a hablar una vez más de movilidad en la Comunidad de Madrid. Como saben, cada día somos noticia y no para bien por problemas en el Cercanías, por problemas en el Metro de Madrid, porque la gente va hacinada en los vagones, porque no hay un plan de movilidad ni a 5, ni a 10, ni a un año. No hay plan de movilidad y, sobre todo, no hay voluntad por parte de las distintas administraciones para ponerse de acuerdo y pactar ese plan. Pero es que, además de todo esto, además de los retrasos en el transporte público, se suma ahora la huelga convocada por los taxistas. En primer lugar, a mí me gustaría insistir en que esta huelga se podía haber evitado si el señor Sánchez no hubiera escurrido el bulto y no hubiera delegado sus responsabilidades en las comunidades autónomas. Si hubiera asumido su responsabilidad, si hubiera propuesto una legislación nacional para regular las VTC y los taxis, pues tendríamos, por un lado, esta huelga solventada y, por otro lado, respetaríamos la unidad de mercado, que es lo que exigimos desde Ciudadanos. No tiene ningún sentido que haya 17 normativas autonómicas que regulen el VTC y los taxis o, como proponen algunos, que haya 8.000 normativas diferentes. Porque si el señor Sánchez ha escurrido el bulto, el señor Garrido, presidente a día de hoy de la Comunidad de Madrid, también lo ha vuelto a escurrir. Y ya no se conforma con que la legislación sea autonómica, sino que propone que sean los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid los que legislen en materia de VTC y taxis. O sea que va a haber 179 normativas diferentes. Es decir, lo que propone el señor Garrido, si no lo he entendido mal, es que la legislación, la normativa en Getafe, sea distinta a la normativa en Móstoles y sea distinta a la normativa en Fuenlabrada. ¿Esa es la solución que ofrece Garrido? Hombre, yo entiendo que el presidente regional está de salida y no quiere complicarse la vida. Pero, hombre, gobernar no solamente es calentar el sillón, es tomar decisiones. Y es que la Comunidad de Madrid ni legisla contra la contaminación, ni legisla los pisos turísticos, ni legisla sobre las VTCs, ni legisla sobre los menores extranjeros no acompañados. Parece que están de retirada. Pero lo que sí que le pido al señor Garrido y al PP es que antes de esa retirada, por lo menos estos cuatro meses de legislatura que quedan, hagan su trabajo. Hagan su trabajo. Y además, teniendo en cuenta que mañana empieza Fitur una feria que nos pone en el foco del mundo a nivel turístico y no está descomocada la huelga. Y va a haber miles de visitantes que la primera imagen que se van a encontrar de la Comunidad de Madrid es que no tienen medio para desplazarse. Es que no tienen taxi para llegar a IFEMA. Es que están en huelga porque tenemos un presidente del gobierno de España que es un irresponsable y un presidente autonómico que es incapaz de asumir su responsabilidad y legislar. Y lo que proponemos es muy sencillo, es que haya libertad de elección. Mi partido, desde el primer día, lo que está defendiendo es que los ciudadanos, los usuarios del transporte puedan elegir. Igual que defendemos la libertad de elección educativa, defendemos la libertad de elección en el transporte, que puedas ir en un VTC, que puedas ir en el metro, que puedas ir en las cercanías o que puedas ir en un taxi. Yo soy usuario de taxi, porque como saben, no tengo coche oficial, me muevo en taxi. Y me da pena, me da pena ver el sector del taxi como está, porque desde luego que haya una minoría de taxistas amedrentando a los legisladores, como vimos el otro día en Barcelona, apedreando a la competencia a un coche de VTC con un usuario dentro, desde luego les hace un flaco favor. Creo que así no se fomenta el diálogo y desde luego así no se genera una imagen de prestigio del sector del taxi. Yo entiendo y soy consciente de que es una minoría, es el sector radical del taxi, pero también pido al resto de compañeros taxistas que así no se puede llegar a acuerdos. Que hay que buscar acuerdos y desde luego si yo fuera presidente de la Comunidad de Madrid, lo primero que haría sería invitar a las partes. A todas las partes a una mesa de diálogo. Y no me levantaría de esa mesa hasta que no hubiera una solución definitiva. Eso es gobernar. Lo demás es escurrir el bulto, es echar balones fuera y es dejar que otros solucionen tus problemas. Bueno, pues en la Comunidad de Madrid el señor Garrido ha vuelto a escurrir el bulto con un tema más. Y nos preocupa. Así que yo le pido al presidente regional que asuma su responsabilidad, que siente en una mesa a todas las partes y que busque una solución donde se garanticen la libertad de elección, donde se trabaje para garantizar también que hay unas reglas de juego similares para ambos sectores y que pasamos de un plano de choque y de confrontación a un plano colaborativo y competitivo entre el sector del taxi y el sector de las VTCs. Que termine redundando en el beneficio de los usuarios, no al revés. Porque lo que tenemos hoy, un día más, es que los que pagan el pato, como siempre, son los usuarios. Son las personas que quieren coger un taxi e incluso quieren coger un VTC, un Cabify o un Uber y no pueden. Bueno, pues eso es responsabilidad evidente, ya digo, del gobierno de España y, por supuesto, del gobierno regional. Nada más por mi parte. Como saben, este jueves hay pleno sobre mujer. En los próximos días iremos contando las propuestas. Una de ellas, ya la saben y la presentamos la semana pasada, que era la puesta en marcha de un protocolo único contra la violencia sexual en grandes eventos, grandes fiestas, etcétera. Espero que salga adelante junto con las otras seis, que también registraremos y presentaremos en el pleno este jueves. Nada más. Si tienen alguna pregunta, como siempre, encantado. Sí, buenos días. Quería insistir en el tema del taxi. ¿Cómo plantean ustedes que se pueda producir esa libertad de elección? Porque ahora mismo parece que los taxistas se niegan a que se pueda precontratar con menos de seis horas. ¿Qué cree usted que sería la alternativa? Y luego, ¿cree usted que daría tiempo, realmente, en lo poco que queda de legislatura, a aprobar aquí en la Asamblea una ley que reforme el sector de la VTC y el taxi? Vivimos tiempos de cambio. Más bien, diría, tiempos de transformación de determinados sectores, determinados negocios. Vivimos en tiempos de cambio donde los sectores tienen que adaptarse. Y sería absurdo intentar poner puertas al campo, intentar limitar la competencia cuando hay una demanda de otras alternativas distintas al taxi. Lo que hay que hacer es garantizar que no hay competencia desleal, que los ciudadanos pueden elegir qué medio de transporte usar, pero, desde luego, no podemos estar mirando al pasado y deseando que vuelva otra vez lo que fue. Mire, pues, al igual que otros sectores, el sector del taxi ya no volverá a ser lo que fue. Dentro de diez años, el debate no será si Uber, Capify o taxi. El debate será si coches con conductor o coches sin conductor. Por lo tanto, más que empeñarnos en mirar atrás y en conservar determinados modelos de negocios que, evidentemente, van a tener que evolucionar, lo que proponemos es anticiparnos. Y es, como he dicho, sentar en una mesa de diálogo a todas las partes implicadas. Creo que hay hueco para todos. Creo que hay hueco para que haya una sana competencia entre el mundo del taxi y el mundo de las VTCs. Ambos sectores dan puesto de trabajo a miles de marileños y, además, ofrecen una alternativa de transporte eficaz y buena para los marileños. Bueno, no busquemos la confrontación. Pueden tener cabida los dos modelos y, desde luego, lo que defendemos. Pero, insisto, si yo fuera presidente, lo primero que haría sería sentarles en una mesa a todas las partes y empezar a hablar. Pero es que eso no se ha producido. Igual que el señor Garrido tampoco se ha sentado con todas las partes para hablar de Madrid Central. Creo que es su responsabilidad como gobernante, al menos hasta mayo. Sobre este mismo tema, en esta reforma express que planteó Garrido de la ley de transportes, desde ciudadanos que creen que debería cambiar, por ejemplo, están a favor de introducir un tiempo de precontratación, que es lo que quieren los taxistas de las VTCs y de cuánto tiempo sería. Y, por otro lado, sobre la Comisión de Investigación de Universidades, esas fechas entiendo que ya están cerradas y que lo que piden es sobre esa base, luego poder ampliar, en todo caso, a más sesiones. Tampoco sé si creen que tiene tanto sentido continuar con esta investigación cuando ha habido un archivo parcial ya del caso. Solamente está ahora implicada Cifuentes a nivel judicial. Y la otra pregunta, perdón, por una encuesta de Telemadrid que sitúa a Ciudadanos en tercer lugar, pero muy cerca del PP y en primer lugar al PSOE. Parece ser que tendría Ciudadanos la llave del Gobierno, podría tenerla. Querría saber si están dispuestos a pactar o incluso a gobernar con el PSOE o con otras fuerzas. Vale, gracias. Con respecto a cuál es nuestra propuesta para el sector del taxi y para su normal convivencia con las VTCs, la primera ya se la he dicho, la primera es que haya una mesa de diálogo. Vamos a intentar entendernos, a conocer cuáles son las posturas, cuáles son las líneas rojas de cada una de las partes y ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo conjunto, común, que afecta a todos y desde luego con una normativa única. No con 179 normativas como propone el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, una por municipio, es que no tiene ningún sentido. Es que eso es intentar escurrir el bulto y yo desde luego no estoy de acuerdo. ¿Qué buscamos? Pues por un lado más flexibilidad para el sector del taxi, que creo que es necesaria, y que las reglas de juego, la necesidad de tener determinados seguros de responsabilidad civil, esas rigideces que se exigen al taxi, de alguna medida se puedan reducir y también compartir con las VTCs, que haya determinadas reglas comunes para ambos sectores y que puedan competir en igualdad de condiciones, evitando la competencia desleal y sobre todo evitando este caos normativo al que nos abocan tanto el señor Sánchez como el señor Garrido, que aquí cada ayuntamiento regule y Dios dirá, pues a mí no nos parece serio ni razonable. Con respecto a la comisión de investigación, yo siempre he dicho que en la Asamblea de Madrid tenemos la obligación de exigir responsabilidades políticas de lo que ha sucedido. Y a mí todavía no me queda claro quiénes son los responsables políticos de lo que ha sucedido en las universidades públicas madrileñas. Por eso quiero que vengan aquí a comparecer, desde el director del Instituto de Derecho Público, a las personas que se han visto favorecidas por esos presuntos tratos de favor. Quiero que vengan aquí a hablar, si es posible, también los rectores, o al menos algunos de ellos, para que nos den su versión de los hechos. Tenemos que ser capaces de extraer conclusiones políticas de lo que ha sucedido, porque desde luego lo que ha sucedido no está bien. Podrá ser o no ser delito. De eso se encargan los tribunales. Pero si está bien o no está bien políticamente y si hay que exigir responsabilidades políticas, hay que verlo aquí, en la Asamblea de Madrid. Por eso creo que tiene sentido una comisión de investigación y por eso imagino que PP está intentando evitarlo, porque no quiere esas conclusiones políticas. Y lo más preocupante de todo esto es que hemos perdido una legislatura para reformar la universidad. Es que hemos perdido cuatro años y seguimos con las mismas normas, las mismas rigideces, la misma opacidad de las universidades públicas parileñas, la misma falta de rendición de cuentas, cuando al fin y al cabo los madrileños pagamos cada año de nuestros impuestos mil millones de euros. Bueno, pues si pagamos mil millones de euros, invertimos en nuestras universidades mil millones de euros, yo pido transparencia, rendición de cuentas y vinculación a resultados de estas universidades públicas. Me parece que es de sentido común. Pero es que no tenemos ni una cosa, ni otra. Ni la comisión de investigación, ni un cambio normativo. Bueno, pues esa es consecuencia, evidentemente, no de Ciudadanos, sino del Partido Popular y del Partido Socialista y en cierta medida de los rectores que no quieren que nada cambie. Y con respecto a la encuesta, pues yo creo que la encuesta de ayer, evidentemente, son encuestas y son fotos fijas de un momento concreto, de un momento puntual de la sociedad marileña, pero demuestran varias cosas. La primera es que, mientras que los viejos partidos bajan y bajan mucho en intención de voto, Ciudadanos sube. Ciudadanos se consolida como una alternativa a los viejos partidos y como una alternativa de gobierno real a los extremos. Madrid no necesita extremos. Y Madrid necesita un revulsivo que no sea votar con la nariz tapada a uno de los dos viejos partidos. Yo propongo una alternativa de centro, progresista, liberal, que mire a Europa, que gobierne pensando en las mayorías de la comunidad de Madrid, sin tener que conformarnos con votar a lo de siempre. Y, por supuesto, sin tener que caer en los extremos, los discursos maximalistas, que al final creo que no conducen a nada más que a polarizar un debate y a evitar o a impedir que haya reformas. Esa es nuestra propuesta. Creo que esta encuesta lo recoge. Hay un triple empate y creo que estamos en una condición inmejorable no ya para condicionar cambios, sino para liderar los cambios desde Ciudadanos. Y a mí me gustaría saber si el señor Gabilondo o la señora Ayuso estarían dispuestas a que Ciudadanos ocupara la presidencia de la comunidad de Madrid. No lo han dicho todavía. Me gustaría saberlo porque, más allá de ocupar esa presidencia, yo lo que quiero es construir un proyecto común que nos lleve a tener una región próspera y que ocupe los principales indicadores de prosperidad en toda la Unión Europea. Ese es el proyecto de Ciudadanos. No a cuatro años, ni a ocho, a doce años. Queremos que sea la región más próspera de Europa en 2030. No sé si PP y PSOE quieren lo mismo y, en ese caso, si estarían dispuestos a apoyar a un gobierno de centro, liberal y progresista como es el que te abezo. Pero, perdón, sobre este tema, mi pregunta sobre todo era si están dispuestos a gobernar, incluso como en Andalucía, por ejemplo, junto con el PP o junto con el PSOE de Gabilondo. Independientemente de quién gane finalmente las elecciones, pero que según esta encuesta, en primer lugar está el PSOE. El que piense que va a gobernar con mayoría absoluta la Comunidad de Madrid, pues se equivoca, porque lo que quieren los marileños es que haya más pluralidad, no quiere más mayorías absolutas, creo que ya tienen bastante y hemos escasmentado todos de las consecuencias de que haya mayorías absolutas y es posible que haya cuatro, cinco, seis partidos, no lo sé, a partir del año que viene, a partir de mayo. Y, por lo tanto, creo que el mensaje es claro de los marileños. No quieren mayoría absoluta y quieren que nos entendamos. Pues creo que la mejor manera de entenderse es desde el centro, que es donde están los ciudadanos. Desde luego, si alguien piensa que las reformas van a venir desde los extremos, sinceramente creo que se equivoca. Creo que si los extremos condicionan un gobierno, vamos a tener una legislatura estéril y sería una pena, porque tenemos que reformar el estatuto, porque tenemos que revolucionar las políticas sociales, porque tenemos que apostar por una evolución en las políticas educativas, porque hay que centrar de nuevo las políticas sanitarias en el paciente, hay que hacer muchas cosas, hay que innovar en materia económica, hay que crear más empleo, pero si van a estar condicionados por los extremos, creo que sería un error. Por eso, desde luego, mi trabajo, por un lado, va a intentar, o va a ir en la línea de convencer, de seducir a la inmensa mayoría de los marileños para que no caigan en los extremos, para que nos presten su confianza y para poder encabezar un proyecto desde el centro. Ojalá sea así, lo contrario, yo digo, creo que sería contraproducente. ¿Qué piensa su parecer por la situación que se ha generado de Podemos después de la denuncia de la reforma con que un poco a la respuesta de esa candidatura? Bueno, creo que no me corresponde a mí hacer de analista político y valorar las luchas internas y las guerras de otros partidos, pero es verdad que en Podemos llevan así cuatro años. Es que los que les conocemos porque hemos compartido arco parlamentario con ellos, es que no han hecho otra cosa que no sea despellejarse entre ellos. Los ser regionistas contra los pablistas, los anticapitalistas, los euroescépticos, han estado en eso, en intentar procurarse una silla de cara a los siguientes cuatro años, pero no pensando en los marileños y desde luego yo creo sinceramente que la intención de Rejón no es preocuparse por los marileños. Para Rejón la comunidad de Madrid es un medio para su fin, que imagino que será fundar otro partido, pero bueno, pueden cambiar todas las veces que quieran de piel o de cáscara que siguen siendo los mismos. En definitiva, aunque Rejón se vista de seda, Rejón se queda. Va a ser siempre lo mismo con distintos con distintos nombres. Yo digo siempre lo mismo, creo que hay que salir a ganar y ese es mi objetivo y no ganar por ganar, sino porque creo que hace falta dar un impulso a la comunidad de Madrid con una única visión y con un proyecto que sea atractivo para la mayoría de los marileños y parece sinceramente que apostar por los extremos pues está entorpeciendo ese proyecto y ese proyecto de mayorías. ¿Por qué se extiende se despellejan, no les interesa a los madrileños, por qué quieren desintereses personales, por qué no dice ese mismo de cosas cuando le preguntamos por vos? Porque parece que son un grupo de fascistas que quieren meterse en la política, yo que sé, podría... A mí no me gusta opinar en general de otros partidos políticos, intento no hacerlo, pero si me insisten les doy mi visión. Con respecto a Podemos pues es la experiencia que he vivido aquí en la Asamblea de Madrid, otras formaciones políticas no tienen representación parlamentaria y espero sinceramente que siga siendo así porque creo que Madrid necesita moderación, valentía, reformas y no necesita extremos. En cualquier caso, soy respetuoso con todos los partidos políticos y con sus votantes y si hay votantes que optan por los extremos, evidentemente están en su perfecto derecho y si soy presidente de la Comunidad de Madrid hablaré con todas las formaciones, todas. Mire, he hablado hasta con Podemos en esta legislatura. Hasta con Podemos. Imagínese, pues si Vox tuviera representación en la Asamblea de Madrid hablaría con ellos. Otra cosa es formar gobierno. Mire, yo no quiero formar gobierno con extremos, pero porque creo que no van a ser útiles para esa construcción de ese proyecto y ese objetivo que es situar a la Comunidad de Madrid en la región más próspera de Europa. Es simplemente ser prácticos y me parece que los extremos en muchas cosas pues no lo son, lamentablemente. no lo son, sí, me parece que los extremos se ajen y me parece que los extremos No lo son Gracias por ver el video.